La peruana no cede ante el pudor Laura Bosso, conductora peruana. Foto, Getty y Machis a sus 67 años Laura Bosso no tiene empacho en posar en bikini. Así lo ha demostrado en redes sociales y por si quedaba duda, explicó las razones por las que deja ver un poquito más de piel que el promedio de las señoras de su edad. ¿Quién puede puede? ¿Quién puede puede? El sexo opuesto. No hay ningún galán y no me estoy ofertando, yo me saco las fotos de mi cuerpo porque me gusta inspirarle a las mujeres a las mujeres que no importa la edad, agregó. Laura terminó una larga relación con Christian Suárez, su pareja durante más de una década. Él ya tiene novio, mientras que la sudamericana no se niega al amor. Punto. ¿Laura Bosso ahora será lesbiana?